La borrasca filomena sigue azotando la ciudad sin descanso. Tras anegar en la noche del miércoles al mercado central y esta noche la protectora de la ciudad, este temporal ha continuado golpeando a Ceuta, donde las fuertes lluvias han contrastado con leves chubascos, pero con poco descanso. El oleaje y el viento han sido los otros protagonistas de esta jornada, dejándose notar con intensidad durante toda la mañana. El temporal ha causado algunos desperfectos en la ciudad. Varios vecinos han informado de goteras y entradas de aguas en sus domicilios, así como en garajes. Los residentes de Loma del Pez han visto cómo caía el agua esta mañana por el techo de su aparcamiento, con el consecuente deterioro del edificio. Filomena, como muchas de las borrascas que llegan a la ciudad, provoca un desajuste en la salida de los barcos que nos conectan con la península. Varios buques de las distintas navieras han cancelado su salida debido a la climatología presente en el estrecho, aunque ha habido algunos que han realizado su travesía. Ceuta se encuentra actualmente en aviso amarillo, según la Agencia Estatal de Meteorología, desde las 9 horas. Pero la borrasca sigue estando en la ciudad y, dependiendo de la evolución del abismo, el aviso podría volver a modificarse.